Llevo seis años en Australia, lo que comentaba, soy fundadora de OCI YouTube y bueno, lo que hacemos básicamente, como muchos ya sabéis, es intentar ayudaros a todos vosotros, a los que queréis ir a Australia, hacerlo un poquito más sencillo y explicaros sobre todo las experiencias de otras personas. Por eso tenemos conectadas a Paula, que Paula es directora de marketing de OCI YouTube, pero además lleva más de dos años en Australia. Ahora mismo tiene un visado, un sponsor que consiguió hace dos semanas. Paola ha conseguido el sponsor porque está casada y su marido está trabajando en una multinacional de arquitectura, ¿verdad, Paula? De arquitectura y construcción. Muy bien, entonces Paula, por cierto, es colombiana, ya lo notáis en su superacento de Bogotá, lleva más de un año trabajando en OCI YouTube y la verdad es que es una placa. Y luego tenemos a Pilar abajo, bueno, yo no sé si la veis abajo arriba, pero yo la voy a dar. ¡Hola! Pilar es colaboradora de Sydney. Para los que no lo sepáis, OCI YouTube, además de lo que hace el servicio que dan muchísimas agencias, es ayudar a estudiantes, a conseguir a otros estudiantes, a ir a estudiar, a las escuelas, pero también un servicio que nosotros ofrecemos y que ese servicio es único, es que cuando llegues a Australia tengas una persona de referencia. Por ejemplo, si alguno de vosotros queréis ir a Sydney, tenemos a dos colaboradores, unos Juan Carlos, que no lo tenemos aquí conectado hoy, pero el próximo día espero que se conecte, y Pilar, es decir, que Pilar, si venís a Sydney o si decidís ir a Sydney, será una de vuestras colaboradoras, es decir, que recibirá en la ciudad, ¿vale? Pilar tiene un visa de estudiante, ¿verdad Pilar? ¿Y hace cuánto que estás en Australia? Llevo dos años y medio. ¿Y qué haces? Estoy trabajando en una tienda de ropa, vine el primer año con la Working Holiday y llevo como un año y medio ya de estudiante. ¿Y la Working Holiday, por qué? ¿Porque tiene su internacionalidad? Porque los españoles no podemos tener... Latino, Argentina. Ah, amiga, ya decía yo. Vale, entonces, eso es una puntualización, los españoles podemos conseguir la Work and Holiday 462, pero no la Working Holiday. La diferencia entre ambas es que la Working Holiday la tienen la mayoría de los países europeos y es bastante instantánea y online, y además se puede renovar al cabo de un año para quedarte otro año, con lo cual son dos años. En cambio, la Working Holiday, que nosotros optamos los españoles desde hace aproximadamente un año y que ahora mismo, el 1 de julio, es mayor de 500 plazas nuevas, necesitas probar un nivel de inglés, necesitas probar unos estudios, entre otros requisitos, ¿vale? Luego, si de esto, hablaremos un poquito más de la Working Holiday. Y ahora, ¿estás con visado de estudiante, Pilar? Sí. Vale, perfecto. Luego, hablaremos un poquito más de la historia, Pilar, pero voy a empezar con la presentación, ¿vale? Hablaremos un poco de las condiciones de visado de estudiante, del nivel de inglés requerido para trabajar en Australia, porque vamos a encontrar sobre todo en eso, ¿no? En cómo conseguir trabajo en Australia. tips para encontrar trabajo, el currículum y la cover letter, os explicaremos cómo funciona en Australia el currículum y qué es una cover letter, y cuáles son las formas que tenemos para cobrar, como es el Tax File Number o el ADN. Por algún motivo, Isha, que estás ahí detrás, ahora, se me había cerrado el tema de la presentación, ¿vale? Hola, Cosachicos. Os explico un poco cómo funciona la herramienta, ¿vale? Tenéis un chat magnífico ahí de abajo, que podéis hacer las preguntas que queráis. Nosotros intentaremos reunir las preguntas que más se repitan y al final de la charla os iremos contestando. Y también yo voy leyendo el chat y si voy viendo cosas interesantes a comentar, os iré contestando, ¿vale? O os puede contestar Pilar o os puede contestar Paula, ¿vale? Así que podéis ir preguntando lo que queráis. También tenemos a gente, a María Bru, que es nuestra online marketing girl que está en el chat, que también irá contestando, también está Cris. Así que podéis ir haciendo preguntas y vamos viendo si podemos contestarlas a todas. Espero que no tardemos más de una hora en acabar la presentación. Así que empezamos, ¿vale? El visado de estudiante. Básicamente, voy a ir muy rápido porque no estamos haciendo una charla de visado, sino de trabajar. Pero ya sabéis que para trabajar en Australia necesitáis un visado de estudiante, ¿vale? Que te permite trabajar 20 horas semanalmente, ¿vale? Cuando tenéis los breaks entre curso y curso, también lo sabéis, que podéis trabajar full time y puedes combinar los estudios con trabajo, ¿vale? Ese es lo que hace todo, absolutamente todo el mundo en Australia, es ir con un visado de estudiante o work and holiday si cumplen los requisitos. Estudiar por la mañana y trabajar por la tarde o al revés, ¿vale? También el fin de semana la mayoría de estudiantes suelen trabajar. ¿Tú, Pilar, qué horario haces? Yo hago algunas horitas entre semana, combinándomelo con la escuela. Entonces voy por la escuela por la tarde y por la mañana trabajo. Y luego el fin de semana es cuando en realidad hago más horas, hago mis 20. Y cuando estoy en vacaciones de la escuela aprovecho y pido más horas. Perfecto. Eso es lo que solemos hacer todos, ¿vale? Cuando yo también he trabajado de Nami, he trabajado de todo en realidad estos años y lo mejor es hacer esa combinación entre escuela y trabajo, ¿vale? Las condiciones del visado, ¿vale? Sabéis que tenemos, dependiendo del visado que tengáis, podéis trabajar 20 horas o 40 horas, ¿vale? La mayoría de gente, de nuestros estudiantes, que es un 90%, vienen con una visa, con un curso, perdona, hélicos o con un curso BED, que ahora os explico lo que es, ¿vale? Un curso hélicos son los cursos de inglés. Y el curso BED es estos cursos que hacemos de business, marketing y todo ese otro tipo de cursos, ¿vale? Con cualquier visado que vengas a hacer un curso de inglés o de BED, solo tienes, puedes trabajar, las parejas, perdona, estamos hablando de la pareja que me he enviado, solo puedes trabajar 30 horas a la semana. En cambio, si vienes como pareja también y estás estudiando tu pareja un máster, puedes estudiar 40 horas. ¿Verdad, Paula? ¿Tú sabes más de esto que yo? Trabajar, sí. Digamos que cuando una pareja viene y una de las personas que, digamos, la titular de esa visa está haciendo una maestría bajo una visa que es la 573, digamos que su pareja tiene el derecho de trabajar tiempo completo en lo que quiera. No tiene restricciones laborales, es como tener un permiso de trabajo completamente igual a cualquier otro sponsor. Vale, perfecto. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que cuando llegues a Australia con este visado de estudiantes, si llegas dos semanas antes o tres semanas antes de tu curso, no puedes trabajar legalmente hasta que el día que empiece tu curso, ¿vale? Y tu pareja tampoco. Y tu pareja tampoco, ¿vale? Con lo cual, si tú llegas a Australia el 1 de septiembre y tu curso empieza el 20 de septiembre, tú no puedes empezar a... Tú no puedes empezar a trabajar hasta el 20 de septiembre, ¿vale? Esto es muy importante también que lo tengáis en cuenta porque hay muchos estudiantes que se pueden trabajar muy rápido y eso no es legal, ¿vale? Vale, siempre hablamos del nivel de inglés. Mucha gente cuando nos contacta le preguntamos, ¿qué nivel de inglés tienes? Y dice medio, 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 medio. A ver, ¿medio qué es medio? ¿Vale? Cuando llegues a Australia te darás cuenta, en muchos casos, que nuestro nivel de inglés medio, sobre todo hablo ya tanto españoles como latinos, ¿eh? Cuando llegues a Australia, el acento es diferente, ¿vale? Entonces, cuando llegues allí te das cuenta de que quizás no sabes tanto como te pensabas, ¿vale? Claro, tú vas a pedir trabajo y tienes que tener en cuenta tu nivel de inglés, ¿vale? Si tienes un nivel de inglés bajo, evidentemente solo te va a... o sea, puedes probar a trabajar en cocinas, limpiando, en hoteles, pero no puedes conectar... Exacto, o sea, por ejemplo, si tú eres camarero, que ya lo ponemos en un nivel intermedio, tienes que entender lo que te están pidiendo, con lo cual, si no eres capaz de entender a un australiano, es mejor que empieces con un trabajo, o sea, un poquito más, eso, que no tengas tanto contacto, ¿no? Con las personas y no te preocupes porque, evidentemente, el inglés con los que salís te mejorará, no solo por el curso, sino porque la vida allí esperemos que puedas vivir con extranjeros, ya no solo australianos, sino cualquier persona de habla inglesa, eso es otra cosa que siempre decimos, cuando vives australiano, no te vayas a vivir con gente de habla hispana y así mejorarás tu nivel de inglés, ¿vale? Y alto, si tienes un nivel alto, pero alto me refiero alto, es decir, alto como negociación, siempre digo lo mismo, ¿qué es alto? Pues imagínate tu trabajo, ¿qué haces en tu país? Pero en inglés. ¿Eres psicólogo en tu país? Vale, cuando atiendes a un paciente tuyo, le podrías atender en inglés, igual, hacer un informe en inglés, escribir si eres periodista o una nota de prensa en inglés, trabajar en un banco en inglés, si es que sí, adelante, puedes irte a buscar un trabajo cualificado, ¿vale? Si es que no, ni lo intentes, es que no vale la pena, porque te van a sentar delante de un señor a hacerte una entrevista y no te vas a entregar de nada, con lo cual haces perder el tiempo a esa persona y también te pierdes tú mismo el tiempo, ¿vale? Por ejemplo, Pilar, ¿tú qué trabajas en una tienda? ¿De qué tipo de tienda trabajas? Es una tienda de ropa que venden trajes y venden también ropa casual. Pero la verdad, lo que te estoy haciendo es que tienes razón, porque al principio empecé a trabajar en restaurantes, porque mi nivel de inglés no era tan bueno, entonces me tocaba un poco hacer de runner. Runner es la persona que lleva los platos a las mesas, entonces no te toca tanto hablar con los clientes, es un poco más servir. Y cuando mi nivel de inglés estaba mejor, pues ya empecé a hacer de camarera, bueno, tomaba las órdenes y todo, y después mi nivel de inglés era mejor, ahí ya conseguí trabajo en una tienda de ropa. Porque ahí sí que te toca mucho hablar con el cliente, hacerle preguntas, ver qué quiere, y entonces es un poco más complicado, porque tienes también que saber el vocabulario de la ropa, bueno, todo eso. ¿Y cómo hiciste para conseguir tu primer? Porque ¿qué nivel de inglés tenías cuando llegaste a Australia? Pues cuando llegué, bajo. El bajo de que estamos hablando ahora. Hice el ayer y tenía, sí, cuatro y medio o cinco ahí rascadillos. Y entonces, sí, al principio pues eso me tocó en restaurantes, además empecé en un restaurante que era de latinos, mexicano, entonces un poco también me ayudó a estar más tranquila, a hacer un poco de dinero. Y luego ya quise cambiar a un restaurante más de australianos y tal, porque bueno, la idea era hablar inglés, no era hablar español. Entonces, sí, pero ahora, bueno, ahora ya tengo un intermedio. ¿Y cómo conseguiste tu primer trabajo? ¿Qué es lo que hiciste? La verdad, el otro día estaba pensando, digo, para la charla, digo, a ver, voy a ver cómo he conseguido todos los trabajos todo este tiempo. Y estaba pensando, y la verdad, en mi situación, todos los trabajos que he encontrado han sido por contactos. Todos. O sea, he echado currículums y todo, pero lo que quiero decir que es súper importante en España y en cualquier sitio, pero aquí en Australia me da la sensación de que más, los contactos, todos los que he encontrado, amigos de amigos que saben de alguien y tal, y te pegan un toque, y te llaman, básicamente contactos. Sí, es una de las cosas que siempre decimos, ¿no? Que cuando llegas a Australia, claro, la gente se estaba preguntando, ¿pero qué contactos? Si llegamos a Australia, estoy sola. Claro, el tema es que la gente cuando llega a Australia, y esto te lo digo, hablo con muchos estudiantes, y yo creo que es una cosa generalizada, ¿vale? Llegan a Australia, ¿qué pasa? Estás cansado por el deadlock, estás desconcertado. Además, no hablas inglés, no tienes mucho dinero y te apresuras, o sea, quieres conseguir trabajo a la de ya, no tienes casa. Entonces, todo genera un agobio generalizado entre los estudiantes. Nosotros, yo siempre digo lo mismo, lo más importante es empezar el curso, y en ese curso vas a conocer a mucha gente, ¿vale? Que ya vive en Australia, que ya trabaja, que ya tiene contactos. Y luego, es muy importante, en un post que escribí hace nada en mi blog, que hablaba de la vergüenza, ¿eh? De la vergüenza de hablar inglés por nuestro acento y por nuestro... Evidentemente, en inglés, cuando llegas allí, y yo soy la primera, yo llegué a Australia y me daba vergüenza hablar inglés, porque lo hubiera no sabía, hablaba como un indio. Pero hay que ponerle, hay que echarle morro, ¿vale? Porque evidentemente las cosas allí no van a ser fáciles, hay que echarse a la calle e ir a buscar trabajo a puerta fría, ¿vale? Y es eso, preguntarle a todo el mundo, contarle a todo el mundo que estás buscando trabajo, a todos los amigos que conozcas, preguntarle si en qué trabajan, dónde, si hay cupos donde ellos están trabajando, porque así es como consigue uno un trabajo más fácil con alguien que ya lo tiene. Y cuando menos te lo esperas, alguien te llama y te dice, mira, tengo esto, y ya está, y ya lo tienes. Lo que yo siempre digo a todos los estudiantes, cuando llegan allí y aquí, yo creo que, vamos, yo en España nunca lo había hecho, yo nunca había ido a echar currículums, ¿por qué? Porque tenemos Infojobs, tenemos la otra que nos llama Monster, no sé qué. Bueno, yo buscaba siempre trabajos online. En Australia no funciona así, ¿vale? En Australia, el 90% de nuestros estudiantes, cuando se van hacia Australia, tienen un nivel de inglés bajo o intermedio, con lo cual lo que tienen que hacer es salir a la calle y coger la calle principal, preguntarle a su colaborador en cuanto llegue, oye, ¿dónde están los bares? ¿Hacia dónde puedo ir? Ir a la calle y puerta a puerta ir dejando currículum. Evidentemente, tenéis que tener cuidado, y siempre decimos lo mismo, porque la gente se pone a enviar currículums o a entregar currículums si no la apunta. Ir a los bares y a los restaurantes cuando no haya gente. Preguntar por el manager, no le dejéis el currículum a cualquiera, ¿vale? Coger, preguntáis por el manager. Que no hablas inglés, prepárate un speech, prepáratelo. Dile a alguien que te lo escriba en un papel y prepáratelo. Y cuando entres adentro y hayas conseguido hablar con el manager, sé sincero, ¿vale? Ahora veo que mucha gente nos pregunta por el currículum, ahora lo vamos a explicar, ¿vale? El formato y la letra o voce, o sea, que no os preocupéis. Muy importante, muy eso, muy importante, súper importante, ¿vale? Y que eso quede claro a todo el mundo, hay que ser sincero, ¿vale? Hay que ser sincero. Si tú no hablas inglés, a ver, tampoco le digas que no tienes inglés. Bueno, sí, yo creo que al final es que lo van a ver, ¿vale? Es sonríer, es verdad, es verdad. Tienes que sonreír, entrar ahí y decirle al señor, señora, al manager que esté ahí que tienes muchísimas ganas de trabajar, ¿vale? Y que no eres el mejor hablando inglés, pero que aprendes rápido. Que estás dispuesto a trabajar de lo que sea. Eso es lo más importante, ser sincero, ¿vale? ¿A ti te pasó eso, no, Marta? Así encontraste tú tu primer trabajo. ¿Cómo fue el primer trabajo con la familia? Pues todavía, y es motivo de burna todavía entre la familia, todavía se ríen de mí. Y explica mi caso a sus amigos, siempre cuando está pasando... Explícale, es que ellos no conocen. O sea, tú llegaste la primera vez sin inglés. Sí, yo llegué y yo no hablaba nada. Entonces yo vi un anuncio en el periódico local de que buscaban chica de la limpieza en su casa. Entonces yo solo había un teléfono. ¿Cómo voy a llamar yo por teléfono? A ver quién habla por teléfono con los marianos, si no entiendes nada. Entonces, pero yo dije, yo necesito trabajar ya, con lo cual llamé. Y como la señora, que esta es mi madre australiana, se llama Amanda, Amanda vio que no habla nada inglés, me dijo, te envío un mensaje con la dirección. O sea, ella accedió a... Yo creo que le hice gracia por teléfono porque no entendía nada. Me envió su dirección. Me fui a la entrevista temblando, me temblaron las piernas. Me temblaron las piernas literal, sudando, ten miedo que pasé por el hecho de sentarme delante de alguien y no entender. Pero si me abrí en las puertas de su casa, me senté en la terraza, me acordé de toda la vida y esa señora hablaba y yo no entendía nada. Yo no entendía absolutamente nada lo que me estaba diciendo. Me presentó a sus hijos, me enseñaba la casa, yo me iba riendo. Y al final le dije, las palabras como yo supe decir, no entiendo nada, tengo muchas ganas de trabajar, necesito trabajar y no te voy a fallar. Yo voy a venir aquí las horas que tú necesitas. Y me cogieron y ahora se ríen de mí porque yo... Ahora ya han pasado muchos años, ¿no? Pero todavía son íntimos amigos míos. Y durante dos o tres años me decían, yo le decía, pero ¿cómo es que me cogiste a mí, no? ¿Cómo es que me cogiste...? No me entendía, yo no te entendía. Y me dijo, pues Marta, porque no parabas de enreír, ¿sabes? Porque te reías de ti misma, de lo mal que hablabas en inglés. Y sabía que mis hijos se lo pasarían bien solo oyéndote reír. Porque es que mi risa, no me voy a poner a reír ahora, pero me estás haciendo un poco escándalosa. ¿No te reía a reír? No, no me hagas ir a reír. Oye, que me estoy enrollando. Bueno, pues eso, es un ejemplo, ¿no? Que te quiero decir que si yo en ese momento no hubiera llamado, porque hubiera pensado, es que no entiendo nada de lo que van a decir, nunca hubiera conseguido ese trabajo. Entonces hay que ponerle ganas y decir, da igual, o sea, inténtalo, el no ya lo tienes. Inténtalo, vuelve. Que no te cogen, que no te llaman de ningún sitio, vuelve. Coge otra vez los currículums, imprínete 50, pateate la CAI y ya verás cómo te estarán llamando. En Australia hay trabajo, no cualificado, pero hay trabajo. Sobre todo en Sydney, Pilar os lo puede decir. Nuestros estudiantes, el 100% que quiere trabajar, está trabajando. ¿Vale? En Sydney y en otras ciudades costará más o menos, pero si tú buscas, encuentras. ¿Vale? Ahora, si buscas sentado, delante de tu ordenador, en el Gumtree o en el SIC o en todas estas páginas que tienes a millones de personas aplicando para el mismo trabajo, no vas a conseguir trabajo. ¿Vale? Eso que quede muy, muy claro. Pero, sobre todo, otra cosa que pone aquí, la tip número 3, lo otro ya creo que ya lo he hablado, es que no hablas cero, cero, de cero, cero. Busca restaurantes españoles o latinos, como hizo Pilar. ¿Vale? Allí te atenderán en castellano. Eso es lo mejor. Busca. Y los hay. Los hay en todas las ciudades. ¿Vale? En todas las ciudades hay restaurantes latinos, hay uno que se llama Movida, que está en Melbourne y en Sydney. Hay un montón. Y no solo españoles, mexicanos, españoles, incluso italianos, que todos aquí, si sabes es castellano, sabes un poco de italiano y seguro que le puedes sacar partido. ¿Vale? La cuestión es que tú en Australia vas a estar solo, ¿vale? Porque tu colaboradora te ayudará, pero no te va a buscar trabajo. Y tienes que sacar todas tus armas a reducir. ¿Vale? El currículum. Bueno, devuélvete un segundo porque estábamos hablando antes del tip número 2. Y en el tip número 2 hay algo que es muy relevante porque yo veo muchos currículums de estudiantes que me piden consejos y realmente ponen en el currículum la experiencia laboral que tenían en España o en Colombia. Entonces, por ejemplo, si eran psicólogos o si eran periodistas ponen, no sé, he hecho tres cortos audiovisuales, escribía para tal periódico, pero se están aplicando a una posición de cocinero o de runner o en la cocina haciendo kitchen hunt. Entonces, esto hace que no concuerde lo que ellos están poniendo en su currículum con lo que quieren hacer. Es mejor poner experiencias laborales en el sector en el que estás buscando. Si ya sea de mesero, entonces poner tres trabajos de mesero y poner que tienes una calificación en la parte de educación, pero no necesariamente hablar de los trabajos calificados que tenías en España. Exacto, o sea, el tema es, nosotros tenemos currículums hechos que quien quiera puede disponer de ellos. Nos enviáis un email a fellow.osith.com con el subject o ¿cómo se dice en castellano? El asunto, el asunto. Eso. Currículum y os los podemos enviar. Tenemos ejemplos hechos de currículum de camarero, de limpiador, de mudanzas, de tal. Entonces, lo que podéis hacer es coger partes del currículum. A ver, lo que quiere decir Paula es que si tú te estás buscando trabajo de camarero, no hace falta que le pongas que has sido psicólogo durante 800 años en 300 empresas diferentes, porque no les importa. Sí que les importa que hayas estudiado el grado de psicología, con lo cual pon tu formación, pero céntrate en poner experiencia en lo que estás buscando. Claro, acá nos preguntamos algo clave, y es que, y si no la tienen, si no tienen esa experiencia. Vale, si no tienen. Yo, sinceramente, no había trabajado de limpiadora nunca en España, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos los que trabajamos en España, y hablo España, hablo Latinoamérica, normalmente tenemos nuestro título universitario o no, formación profesional o lo que sea, y tenemos experiencia en qué, en nuestro sector. Pocas veces nuestros estudiantes han limpiado alguna vez en un hotel, ¿vale? Miente. ¿Vale? O sea, sí, 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 son mentiras fiadosas para conseguir salir adelante, ¿vale? Entonces, no te digo que le pongas que tienes 300 años de experiencia, evidentemente, pero oye, pon que has trabajado anteriormente limpiando un bar o lo que sea, invéntatelo un poco, ¿vale? O sea, si tú vas allí diciendo que has trabajado durante 3 años en un departamento de comunicación, como yo había trabajado, y nunca he servido una mesa, nunca he limpiado, nunca he hecho de canguro, no me va a coger nadie. Yo a Amanda le dije que había hecho de canguro durante muchos años, en los veranos, nunca había hecho de canguro, pero luego le dije la verdad, pero es que si tú no pones que has limpiado en ningún sitio, a ver, ¿quién no sabe limpiar? Todo el mundo sabe limpiar, ¿vale? Eso nos enseña, es ponerse a remangarse y limpiar, y hacer camas. Esto todo el mundo, no hace falta tener una super experiencia, y sí, y si es un sitio que también los hay, que son más lujosos, que también los ha pasado, enseñan, te hacen un training. O sea, tenemos un compañero Uri en Australia que ahora lleva un montón de limpiadores de españoles, que como se trata siempre a españoles, él es español también, y cuando tú entras, como son casas de lujo, te hacen training. Y oye, no es muy difícil, no hay que ser, ¿vale? Y lo mismo cuidar niños. Oye, para cuidar un niño tampoco, a ver, que tienen que gustar los niños, ¿vale? Pero son cosas que no necesitas mucha experiencia, ¿vale? Así que en esto, a ver, son mentiras fiadosas, ¿eh? Para conseguir... Sobrevivir, se llama sobrevivir. Exacto, supervivencia, ¿vale? ¿Es la en español? Nada, es que voy leyendo el chat y me desconcerdo, me pierdo un poco. Es que alguien preguntó que era canguro, entonces estábamos poniendo que es nani, niñera. De pronto es alguien colombiano o alguien de otra parte, yo no hablo... Sí, es que es curioso porque en España decimos canguro, que canguro, que dice esto, ¿eh? Ah, mira, es del norte de Argentina, Diego. Ah, que bien, Argentina. Qué envidia. Hola, Diego. Vale, pues, ay, perdona, que no se me ha pasado. Paula, ¿tú qué has hecho más...? Paula, además, estudió... ¿Qué estudiaste, Paula, tú? Yo, comunicación. No, no, pero en Australia. Ah, relaciones públicas y marketing. Vale, y cuando estuviste en la universidad, afición también una charla, ¿no? O sea, el currículo miracolete y por eso... Sí, tenemos, digamos, en los másteres se enfocan mucho en enseñarle a las personas a hacer los CVs y los cover letters para poder presentar a trabajo. Pero en el caso de trabajos no calificados para estudiantes, hay una serie de consejos claves que hay que tener en cuenta. Y es no hacerlos largos, máximo una o dos hojas, si se puede, en una hoja mejor. Incluir experiencia laboral relevante al trabajo al que estás aplicando, que era lo que hablábamos ahora. No tener miedo de que la CV sea diferente en algún momento, o sea, que tenga un diseño bonito, pero no incluir foto. La foto solo es incluyela si vas a hacer algo que tenga relevancia con tu físico, como ser modelo o niña de protocolo, de esas que hacen patrocinadores. O sea, no es necesario poner la foto. Redactar bien el perfil profesional, que es ese primer párrafo en el que dices quién eres y que eres responsable y que estás comprometido. Ese perfil de pronto está bien que se lo mandes a un amigo que hable inglés bien o a alguien que conozcas para que te revise, que no tenga errores de ortografía, porque eso sí puede ser algo muy grave. Y pues poner tu disponibilidad. Entonces, normalmente en los highlights de arriba es bueno poner yo estoy disponible las mañanas y los fines de semana, de acuerdo al horario que hayas escogido con la escuela. Si escogiste el horario de la mañana, pues poner que estás disponible por la tarde. Y los fines de semana, la verdad, es una cosa que sí va a tocar en cualquier trabajo no calificado en Australia. Y es bueno dejar claro que estás disponible los fines de semana. Por ejemplo, en retail, como lo que trabaja Pilar, que es en tiendas y todo esto, Pilar, ¿verdad? Que te toca trabajar en fin de semana. Es casi que un compromiso. Sí. La verdad que esos tipos de trabajo no te salvan del fin de semana. Y es bueno que sepan que estás disponible, porque mucha gente no lo está y les gusta verlo. Y además, en algunos, bueno, al menos en retail, no pasa tanto en hospitality, que es en los bares y restaurantes, pero en retail sí que te pagan más. El domingo te pagan casi el doble. Entonces, también vale la pena. Sí. Cuando yo llegué a Australia, también estuve trabajando, vendiendo en una tienda también, en Bondi, igual que tú, en el mismo shopping center que Pilar. Y los domingos me pagaban 34 dólares la hora, que es muy bueno. Y en días festivos, como los lunes y cosas de estas, pagan casi que 50 dólares y 56 dólares la hora. Es una locura. El retail es muy bueno para la gente que tiene un nivel intermedio. Oye, ¿y cuál es la media que se paga en Sidney por trabajar, por hora, si no es festivo ni nada de esto? De 18 a 22, diría yo tú. Sí. Sí. ¿Qué habéis dicho? Perdona. De 18 a 22 dólares la hora. Dependiendo, 18 los que son menos buenos, o sea, los que son mal pagos. Y 22 yo haría que es una media justa para un camarero o una persona en una tienda. Vale. Para que os hagáis una idea, la gente que estáis escuchando, tener en cuenta, pongamos que ponéis una media de 20 dólares la hora, ¿vale? Entre 18 y 22, pongamos 20, así lo redondeamos. Trabajáis 4 horas al día, con lo cual son 80 dólares más o menos al día, ¿no? Y por 5 días, pongamos, más o menos. Estamos hablando de que podéis ganar trabajando media jornada en un bar o en una tienda unos 450 dólares a la semana, ¿vale? Como mínimo, ¿vale? Entonces, os da una idea de qué mensual, que en España hay temas mensuales, pues casi llega a los 2.000 dólares, ¿vale? Por trabajar media jornada, con lo cual está bastante bien, ¿vale? También tenéis que tener en cuenta que Australia es muy caro, ¿vale? Que no es barato. Ni es fácil ni es barato. ¿Vale? Que quede bien claro eso. Pero, con 500 dólares a la semana, pido, que es, vas tu educación, comes y te puedes ir a tomar una cervecita. No unas cuantas, pero sí que unas, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta que sobre los salarios, trabajando media jornada, puedes vivir. Sigue tú, Paula, con el currículum. La cover letter, esto es algo que no sé si en España existe, pero en Colombia no existe y es una carta que uno pone antes del currículum. Esta carta tiene, digamos, información relevante para la posición en particular que tú estás aplicando y la verdad se usa más en trabajos cualificados que en los no cualificados. Si la quieres hacer para un trabajo no cualificado, es puntos extra, pero no es necesario. Pilar, ¿tú hiciste alguna para alguno de tus trabajos o...? Sí, yo hice algunos internships en marketing, entonces sí que me tocó hacer cover letter. Entonces, es eso, es como para trabajos más calificados, sin embargo, por ejemplo, si están aplicando una tienda, dime. Creo que lo preguntan si es la carta de presentación, ¿vale? La cover letter es una carta de presentación en España. Exacto. Para trabajos no calificados, digamos que, o para internships, la recomendación es que sea de una página y que se distribuya de cierta forma en tres párrafos. El primero, que sea llamar la atención de por qué te atrae ese puesto, esa organización o esa industria en particular. Después, un segundo párrafo que demuestre por qué eres adecuado, o sea, qué estudios tienes o qué tipo de experiencia tienes que sea relevante para esa posición específicamente. Y después, una conclusión muy breve que tienes tú para aportarle a la empresa y por qué puedes cumplir con las expectativas de ese trabajo. Estos tres párrafos los debes sacar del anuncio. Entonces, por ejemplo, si estás leyendo un anuncio en una página web, va a decir los requisitos que quieren que tú tengas. Entonces, con base a eso, debes montar la carta de presentación. Con eso coges los objetivos que ellos han, ellos han puesto unos objetivos, que sea, por ejemplo, que sea muy bueno en comunicándose, en relaciones interpersonales. Entonces, siempre asegurarse de subrayar esos objetivos y cuando estés escribiendo la cover letter, incluirlos de a poco en los párrafos para poder tener una similaridad, digamos, con lo que ellos habían publicado y lo que están buscando. Nos preguntan si tenemos modelo de carta. Tenemos, ¿verdad? Paola, ¿podemos enviarla? Podríamos enviar un email. Si necesitéis un modelo de currículum y carta de presentación, nos enviáis un email, hacelo arrobaos en YouTube y os lo enviamos, ¿vale? Sin problema. Otra cosa, sobre todo, no sé cómo funciona en Latinoamérica, pero en España es muy importante lo de la foto, que ya lo ha dicho Paula, ¿vale? En Australia no se pone foto, no pongáis foto porque la gente alucina un poco cuando ponemos nuestra cara ahí en el currículum. En España es típico y sin foto. No está bien visto, pero en Australia es lo contrario, ¿vale? Así que no pongáis foto. Ya está, ¿no? La cover letter, Paulis. Sí, ya listos. Vale, luego cuando iréis a Australia y encontráis el trabajo, tenéis dos formas de cobrar, ¿vale? El tax fine number, que sería como el número de la seguridad social, y el ABN, ¿vale? Que sería como ser autónomo, ¿vale? En facturar tu mismo. Buenas noticias, en Australia ser autónomo es gratuito, no como en España y no sé, ¿en Colombia qué, Paula? ¿Puede ser autónomo gratis? Tienen el mismo tema de los impuestos, que acá hay que pagar impuestos y son más fuertes. Por ejemplo, con el tax file number, los estudiantes no tienen que pagar, o sea, pagan impuestos mientras están trabajando, pero al final del año fiscal, que es cada junio, les devuelven todos esos taxes que pagaron por tener visado de estudiante y ganar menos de 18 mil dólares. Mientras que con el ABN van a tener que pagar impuestos sobre lo que ganaron. Pero digamos que en un momento dado se compensa porque con el ABN, mejor dicho, se compensa un poco si ganas más de 18 mil dólares. Vale, si no, el tax file number es una buena opción porque te devuelven todo lo que te hayan cogido de impuesto. Vale, entonces lo que hacemos también es cuando llegáis aquí, tramitamos el tax file number, ¿vale? Todo se hace online, como digo, no tiene coste, ¿vale? Es gratuito. Y nada más llegar, también le puedes pedir a tu agente o colaborador que os ayude a tramitarlo. Sí es requisito indispensable para trabajar en Australia un tax file number. Es decir, si tú vas a un bar a trabajar y hacer esta manera un hotel a limpiar, bueno, limpieza muchas veces te hacen hacer ABN, ¿eh? Y te hacen facturar como si tú fueras autónomo. Es decir, tú facturas a la empresa. Pero en los bares, normalmente, lo primero que hacen es pedirte el tax file number, ¿vale? Dos cosas en los bares. Otra cosa que no sale en esta presentación, porque, bueno, tampoco es que sea súper relevante, pero si vais a trabajar en un bar, también te piden el... ¡Uy! ¿Qué se me ha ido? ¿Cómo va a hacer el... Eso, el RSA, ¿vale? Exacto. Es un titulín que te sacas online. Depende del estado en el que vives, es online o presencial, pero es durante un día. Te hablan de servir alcohol responsablemente. Sería un poco la traducción, ¿no? Te explican la importancia de no servir a alguien que haya ayudado a demasiado alcohol. Te explican un poquito los grados de alcohol de cada cerveza. Bueno, un poquito de todo. Súper importante. Os lo van a pedir en todos los bares en los que se venda botellas de alcohol, cerveza, lo que sea, te van a pedir el RSA, ¿vale? Se llama RSA. Lo digo para alguien... Ahí estamos, RSA, ¿vale? Es decir, lo primero que te van a pedir en un bares es el RSA y el Tax Find Number. ¿Tax Find Number tarda, qué, una semana, chicas? Puede demorar de una semana, pero hasta 15 días. Entonces, yo creo que lo mejor que uno puede hacer es que cuando uno llega y tiene ese plazo que no puede trabajar, pues lo va pidiendo uno y eso llega directamente a la dirección que uno ponga. Y ya cuando lo tengan pueden empezar a trabajar. Vale, luego hay que diferenciar entre un bar, que se sirve alcohol, y una cafetería. Normalmente las cafeterías en Australia no sirven alcohol, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que hacen es son... Los permisos para servir alcohol son súper, súper extremadamente caros. Entonces, los que venden café, que las cafeterías salen de 6, 7 de la mañana a 2 del mediodía, que a las 2 cierran y ya no vuelven a ver hasta el día siguiente, 2, 3, dependiendo del sitio, dependiendo de la zona, dependiendo de lo turístico deseado, ¿vale? Pero los bares en los que se sirve alcohol tienen que tener una eficiencia especial. Y toda la gente que trabaja en un bar en el que se sirva alcohol tiene que tener el RSA, ¿vale? Cuando lleguéis a Australia, ahora todo esto suena chino, pero ya veréis que todo el mundo lo hace y es muy cómodo, ¿vale? Bueno, hablamos un poco de... No sé si lo habéis visto, si estáis todos suscritos a nuestra newsletter, pero tenemos una newsletter nueva que empezamos hace un par de meses, ¿no, Paula? ¿Cuándo empezamos esa newsletter? Sí, hace un par de meses, exactamente. En el que ponemos, buscamos nosotros mismos ofertas de trabajo que creamos que pueden ser interesantes para vosotros, los que vais a llegar a Australia o los que estáis en Australia, ¿vale? Os animo a que la sigáis, a que os suscribáis, porque tanto Paula como el equipo de marketing, María, Isa, buscan ofertas para vosotros, ¿vale? Para que os sea más fácil encontrar trabajo, ¿vale? Es muy importante el trabajo del colaborador como es aquí, ¿vale? Colaborador, hola Pilar, tenemos a una colaboradora aquí con nosotros, para que os oriente, ¿vale? Lo que tenéis que tener clarísimo, ¿vale? Que eso es mucha gente que se confunde, es que el colaborador, ya lo digo muchas veces así, y a todo el mundo le suena fatal, pero es la verdad, el colaborador no es tu madre, ¿vale? Entonces, el colaborador te va a ayudar y Pilar cuando tú llegues estará aquí, te explicará, te recibirá para que estés tranquilo, te ayudará, te explicará qué es el Tax One Number y el Airbnb en otra vez, te dirá, pues, los mejores sitios para salir, los mejores sitios para vivir, pero no te va a buscar alojamiento y no te va a buscar trabajo, ella te va a guiar, te va a decir, busca por aquí, busca por allá, te ayudo en un email, te ayudo en un mensaje, pero no te va a buscar el trabajo ni en alojamiento, ¿vale? Sí que es verdad que con el alojamiento ayudamos un poquito más por el tema de que si llegas a Australia y no sabes hablar inglés, que es un poco el fríjil que te comuniques con los paseros, ¿vale? Entonces, ahí intentamos ayudar un poquito más. Lo que sí que hace el colaborador también es ayudarte cuando llegas con la cuenta bancaria. Cuéntanos, Pilar, yo qué sé, alguien que hayas, ¿has recibido a alguien recientemente? Sí, he tenido una pareja de estudiantes hace unas semanitas y súper bien, son de Barcelona, Mireia y Carlos, y nada, vamos a hacer la cuenta bancaria, móvil, todo, y lo que dices tú es, bueno, no somos tu madre, pero yo, o sea, al menos intentamos ayudar en todo lo que podemos, dar truquillos, decir lo que has dicho tú, que cuáles son los mejores sitios para salir, dónde encontrar trabajo, y obviamente yo sí me entero de algo, que tengo muchos amigos en bares, en restaurantes, yo siempre intento, a los primeros que ha visto son los de YouTube, YouTube, entonces, si sabemos de algo, pues eso, lo decimos, y si no, pues, mandamos un email con todos los currículums, y cover letters, por ejemplo, que tenemos, y consejos de cómo, pues eso, lo que has dicho tú, de a qué horas mejor ir a los restaurantes, qué decir, o todo eso. Entonces, bueno, esta pareja, están muy contentos, ya tienen trabajo, en el Westfield también, Paula, están ahí en Bondi, arriba en el Level 5, y que los voy a pasar a ver un día, voy a comer ahí algo, en mi break. ¿Y en qué trabajan? En un restaurante vegetariano, están los dos ahí, y súper contentos. ¿En serio? Los dos, qué guay. Los dos, y además también querían vivir en Bondi, cerquita de la playa, también han encontrado un visito, con una pareja de suecos, y también súper bien, porque querían hablar inglés, así que les ha ido todo perfecto, en una semana ya lo tenían todo, una semana, semana y media. ¿Cuánto tiempo consiguieron trabajo? ¿En cuánto tiempo que acá están preguntando? Pues eso, en una semana y media, dos semanitas, dos semanitas quita el trabajo, o en semana y media, creo, sí. Y la casa también, súper rápido. La casa antes, primero querían estabilizarse, estar más tranquilos, y se pusieron a tope con el trabajo, y súper rápido lo encontraron. Muy bien. Sí, la verdad es que, a ver, creo que esto que hay... Ah, vale, espero ver. El tema del trabajo, sé que tampoco es entrar en toda la presentación, pero yo creo que es una cosa que interesa a mucha gente. Todas esas charlas es lo que más se pregunta, ¿no? ¿Qué ciudades son las más recomendables para ir a trabajar? ¿Dónde hay más trabajo? Les voy a dar, así muy rápido, ¿vale? Mi opinión, ¿vale? Y lo que yo sé por mis estudiantes. Quiere decir que eso, cada uno a lo mejor les dirá una cosa. Lo que yo, yo cada mes analizo, todos los estudiantes que llegan a Australia, absolutamente todos, ¿dónde van y qué estudian, qué se encuentran en trabajo, cuánto tardan en tener casa? Con lo cual, más o menos, me voy a dar una idea de cómo está el mercado, ¿vale? Sydney es una ciudad, que os lo puede decir aquí, la que vive allí y Paula también, pero una de las cosas que más se dice es que es muy fácil encontrar trabajo, muy fácil, dentro de un nivel de inglés, que tengas cara de salir a la calle cada día a buscar trabajo, o sea, que no es muy difícil encontrar trabajo si te espabilas, ¿vale? Y, pero tiene un hándicap que es bastante complicadito y la gente se queja mucho para encontrar casa, ¿vale? O sea, que es un poco complicado, es caro, las casas están muy bien, pero bueno, también si te mueves dicen que puedes acabar encontrando. Luego tienes Brisbane y Melbourne, que sí que los tengo en el mismo pack, que aunque Melbourne sea más grande, yo creo que tiene más posibilidades de encontrar trabajo, porque es una ciudad más grande, están más o menos a la par, ¿vale? Quizás Brisbane cuesta un poquito más, pero en Melbourne también es bastante fácil encontrar trabajo. Luego tenéis el otro lado, Perth, que va muy poquita gente, que es la ciudad, que si no quieres encontrarte tantos españoles, yo creo que es donde mejor se está, es mucho más familiar, no tiene tanta movida como puede tener Melbourne en Sydney, pero Perth es una ciudad espectacular también, playas, buen clima, es clima interráneo, ¿eh? Un poquito, o sea, invierno hace fresquito y en verano hace calor, ¿vale? Entonces, no os penséis que es tropical, la gente se piensa que en Australia no hace frío, hace frío, ya ves cómo van las chicas ahí, Pilar, con cuello alto en Sydney, hace frío, ¿vale? La gente está muy confundida con los 365 días de sol al año y que todo el año es tropical y todo eso no es verdad, ¿vale? Es un mito, un mito, exacto. Es verdad que, por ejemplo, donde yo vivo, que está a 800 kilómetros al norte, contra más al norte, más calor, no hace el frío que hace en Sydney, pero también os digo que durante el día puedes estar a 20, 22 grados, 23 en invierno, con lo cual está bastante bien, pero a la que se va el sol, el sol le nace, calenta mucho en todos lados, a la que se va el sol, hace fresquito, ¿vale? En Brisbane, que todo el mundo dice que es tropical, 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 es que siempre hace calor durante el día, pero por la noche hace fresquito también, tampoco no tanto como en Sydney, pero la gente no va en chanclas, exacto, exacto. Luego, tenéis otras zonas como Golco, ¿vale? Byron y Nusa, que también trabajamos bastante, Golco, Golco es muy estacional, ¿vale? Porque es un sitio de vacaciones, es un tipo Miami, ¿vale? Si te gusta la movida, hay muchos, ahí es donde está la juventud, la fiesta, el buen rollo, se está muy bien, hay playas, surf, pero tenéis que tener en cuenta que también hay invierno que cuando hay invierno, en estación hibernal, el trabajo baja, ¿vale? Que no quiere decir que no haya, pero quiere decir que baja. La mejor época para ir a Golco es a partir de septiembre hasta junio, ¿vale? Más o menos, pero no quiere decir que de julio a septiembre se no haya nada, simplemente, como no hay tanto turismo porque es invierno, pues el interés se baja, ¿vale? El fresquito en Golco es que veo que por ahí también dicen, uy, en Melbourne, Claudia, en Melbourne hace, o sea, en invierno hace un frío increíble, en verano puede hacer un calor increíble, o sea, en Melbourne es las cuatro estaciones del año en un día, seguro que lo habéis oído, y eso pasa, ¿vale? Pasa de verdad, que puedes levantar y que esté nublado y que haga frío y luego a las doce del mediodía que haga un sol que no te puedes aguantar y estará a cuarenta grados, eso lo he vivido, o sea, que es real, ¿vale? Pero en invierno hace frío, 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 ¿vale? Si no te gusta el frío, en Melbourne es... A cuatro grados, o sea, porque en este momento Brisbane, por ejemplo, son las ocho y media de la noche, Brisbane está a catorce grados, Sidney a diez y Melbourne a ocho o siete. Sí, sí, o sea, sí, sí, va bajando conforme te vas yendo al sur, ¿vale? Luego está, que me voy a parar a hablar, que es Byron Bay y Musa, ¿vale? Que son pueblos muy pequeños, que sinceramente no... Si lo que te apetece es ir a pasártelo bien y a surfear y a estudiar inglés, sitio ideal, ¿vale? Ahora, si buscas trabajo, ahí no es tu sitio, ¿vale? Está lleno de gente, cada vez hay más gente, y es muy difícil encontrar trabajo, muchos estudiantes acaban viendo por ese motivo, ¿vale? Contar que Byron Bay y Musa son pueblos muy pequeñitos, ¿vale? Que tienen dos calles, ¿vale? Pero es no, no sé, no es muy recomendable. Veo que preguntan Bondi, Bondi está en Sidney, ¿vale? Está dentro de Sidney, a unos 30 minutos, ¿verdad, chicas? Que yo me pierdo, pero sí. Sí, sí, ahí con los modos. Sí, es el mismo clima que Sidney, lo bueno es que Bondi tiene olas, ¿vale? Pues, claro, eso es un gran... O sea, gente que va a Australia solo por eso. Bueno, me estoy yendo por las gamas, volvemos a trabajar por Australia. Realmente tampoco hay mucho más que decir en esto. Si tenéis alguna pregunta específica... Ah, Adelaida, veo que me preguntan a Adelaida. Bueno, es que nunca lo nombramos, porque Edith... Edith, Edith, tú eres estudiante, ¿verdad? O Edith, tú yo he leído algo sobre él. No suena, sí. Sí, algo estaba haciendo yo de ella. Edith, es que no tenemos... Ah, estás en verde, ¿vale? Es que no tenemos gente en Adelaida. O sea, tenemos más de mil estudiantes en los últimos dos años y no tenemos a nadie allí. Hubo una vez que un chico nos preguntó y no sé si se acabó yendo a estudiar. El tema de Adelaida es que es... Le han dicho que yo no he estado. Yo he dos y seis años en Australia. Es la única ciudad que no he visitado. Le han dicho que soy un poco aburrido. Pero bueno, teniendo en cuenta que puede ser aburrido, pero tú no buscas, si no buscas mucha fiesta, mucho movimiento, sería un buen sitio para no encontrarte ni un español, porque que yo sepa, pocos hay ahí. ¿Vale? Si hay alguien por aquí que ya no es Adelaida, que se pronuncie, pero lo digo, ¿vale? ¿Vale? Kulangata, veo que pregunta también. Kulangata es Gold Coast, ¿vale? Está justo a un cuarto de hora de Surfers Paradise, ¿vale? Es el mismo clima. Pocas escuelas allí, ¿vale? La gente que estudiase a Gold Coast tenéis que pensar que Kulangata, de Kulangata a Gold Coast, que, o sea, a Surfers Paradise o a South Pole, ¿vale? Que es donde están todas las escuelas, tenéis un rato, ¿eh? Es decir, que no es tan recomendable, a no ser... Creo que tenemos una escuela beta allí. Hay una escuela que hace deporte, ¿vale? Pero escuelas de inglés no hay en Kulangata. Y luego es un sitio muy pequeñito para encontrar trabajo. Hay muchas tiendas, quizás en verano podríais conseguir algo, y unas playas increíbles y los mejores sports de surf, ¿vale? Pero a la hora de encontrar trabajo es como un suburbio de Gold Coast, muy apartado, muy bonito, muy tipo Byron Bay, pero eso, también escasea un poco el trabajo, ¿vale? Mira, en Madi, sí, vais a estudiar a la escuela Imagine. Sí, está cerca, está en Southport la escuela Imagine. También trabajamos con ellos. Está muy bien. Estaréis bien ahí. Y luego... Tema de au pair, que nos preguntan mucho, ¿vale? ¿Puedes trabajar como au pair? ¿Vale? Hay muchas familias que lo que hacen es hacer un intercambio, ¿vale? Un intercambio, tú cuidas a los niños y a cambio te hay comida y cama. En ese caso, si hay un intercambio y no hay un movimiento de dinero, ¿vale? Solo un trueque, no necesitas visado. Puedes ir con visado de estudiante porque no te están pagando. En el momento en que te empiezan a pagar, en principio deberías tener un visado, ¿vale? Y muchas familias te lo quieren. Pero... ¿Es cada hora de estudiante? Puede ser. Sí, sí, visado de estudiante, evidentemente. Lo que buscan las familias, les encantan las mamíes españolas, ¿vale? Que hablen español y que les hablen español a sus hijos. Por eso me cogieron a mí también. Bueno, a mí me cogieron para limpiar en principio porque, claro, como no hablas español, me decían, ¿cómo vamos a dejar a nuestros hijos contigo? Si no entiendes nada. Al final los dejaron conmigo y no os podéis ni llegar a imaginar lo que llegué a aprender. Vamos, que me enseñaron a hablar inglés. Los niños, una niña de cinco años y un niño de ocho, ¿vale? Que ahora ya tienen unos tantos más. Pero ellos me enseñaron a hablar inglés, ¿vale? Y la madre lo que quería es que yo les hablara en castellano. Bueno, imaginaos. Entre que yo hablaba castellano y ellos en inglés no me entendían. Ni yo les entendía a ellos. Era todo un poco caótico. Pero es una súper opción, ¿vale? Trabajar de nanny y así poder... Pues eso, poder sacaros un dinerito, ¿vale? Bueno, en general, también creo que ha habido un momento que alguien ha preguntado temas de webs de empleo. Las tenemos todas, ¿vale? Pero volvemos a repetir. Las webs de empleo... María, a ver si encuentras algún post o que estás por ahí. Encuentras algún post en el que salgan todas las webs. Y nosotros las compartimos con mucho gusto. Pero recordad que son empleos cualificados en la mayoría de los casos. Y no... Si ya tienes un nivel de inglés, olvídate. No pierdas el tiempo ni hagas perder el tiempo, ¿vale? Si tienes un nivel de inglés buenísimo, ¿vale? Otra cosa que va muy bien es... Es que eso lo hacía yo cuando yo no hablaba mucho inglés. Es en esas webs de empleo, evidentemente, puedes... Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Eres profesora, ¿vale? Profesora. Pues puedes ver anuncios de profesoras, qué es lo que piden, qué es lo que gustan, qué escuelas son. Te puedes montar tu propia base de datos, porque esas son las escuelas, para cuando tengas un nivel de inglés tener esas bases de datos. Yo lo hacía en empresas de marketing, ¿vale? Marketing y comunicación. Yo miraba qué es lo que buscaban en esas ofertas, intentaba quedarme con el nombre de la empresa si sale, o básicamente saber... Si os fijáis en muchas webs de empleo, ya te lo pones directamente, que tienes que ser permanente residente o... Permanente residente. Residente permanente o que seas australiano, ¿vale? O sea, que no me falta ni que apliquéis a... Selecitéis ese tipo de trabajo, ¿vale? El tema de ser residente queda muy lejos, ¿vale? Para la gente que todavía no ha llegado a Australia. Entonces, no vale la pena entrar en eso. Pero sí que es verdad que si os apetece hacer un poquito de investigación, oye, no está mal saber, pues, qué pagan, cuáles son los salarios, qué piden, dónde están las empresas. Yo eso lo veo perfecto. Y además así aprenderás un poco de inglés también, leerás un poquito las ofertas de trabajo. ¿Algo más que queráis saber, chicos? ¿Alguna pregunta que hay de estudiar? Creo que hay algunas preguntas, Marta. Dime, dime. Pues veo que preguntan qué ventajas hay de estudiar y trabajar tarde o mañana. Es que dependerá, yo creo, mucho de lo que tú... A ver, yo creo que depende más del trabajo, ¿no? O sea, si tú coges las clases por la mañana, pues te hagas el trabajo por la tarde y viceversa, ¿vale? Yo no creo que haya ventajas. Tú te crees, Pilar, en sí. Por ejemplo, ¿qué es mejor trabajar por la mañana y estudiar por la tarde o al revés? Bueno, yo lo he escrito antes, creo, pero yo creo que es mejor estudiar por la tarde. Es lo que me ha pasado a mí, que yo al principio trabajaba por las mañanas, ahí estudiaba por las mañanas y muchos trabajos en cafetería, sobre todo, que aquí se toma mucho café. Todos los trabajos que te pedían, te pedían el horario por la mañana. Entonces, no podía. Me cambié por la tarde, estudio por la tarde una sola y tal. Que, bueno, no son todos, es de lunes a viernes, tres días por semana. Y entonces tengo todas las mañanas libres para poder trabajar. Porque, claro, las tiendas de ropa cierran a las seis de la tarde. Entonces, me va mejor estudiar por la mañana y las clases las hago de cinco a nueve. Y trabajo, por ejemplo, de diez a dos, algo así. Por ejemplo, yo creo que los cursos de inglés, muchas veces los horarios de la tarde son más económicos. Que los de la mañana, por alguna razón. Y por otra parte... Porque no hay gente. Sí, exacto. Siempre te puedes cambiar pagando un fee muy pequeño que depende de la escuela. Pero siempre vas a poder cambiarte si llega a pasar que consigues un trabajo de mañana o de tarde y tienes el horario que no es. Siempre vas a poder hacerlo. No muchas veces, una vez, pagando un fee que puede costar 100 dólares o algo así. Pero digamos que es factible. Y es importante como que digas qué prefieres al principio, pero puedes llegar a cambiar de acuerdo con lo que consigas también. Sí, también hay una cosa. Y me pregunta por aquí, Fran, que la cáliz... Sí, Vivi. Perdón, aunque Francisco pregunta que si con las 20 horas semanales del visado de estudiante ganas suficiente para vivir y pagarte el curso. Y sí, yo respondo que sí. Y además, trabajando full time durante tus vacaciones te da para vivir, para darte el curso, para darte el alquiler y hasta viajar. Claro. Depende de... ¿Sabes qué? Que yo siempre digo lo mismo. Cuando llegas, eres un pringarillo. ¿Vale? Yo siempre lo digo. Eres un pringarillo. Trabajas barato. Trabajas en el peor sitio, porque siempre te cogen en el peor sitio. Ganas menos. Trabajas más. Pero es cuestión de arrancar. Y ya verás, como en un momento, que sabrás todos los trucos para trabajar en los mejores sitios, menos horas, más caro. Yo, por ejemplo, empecé limpiando en casa de Amanda, la chica que os explicaba esto. Y esto es real. Y la tía me dijo, hostia, tío, limpias bien. Yo no había limpiado en mi vida. Pero claro, si tú te quieres poner a limpiar, si no me pongo a limpiar, limpio. Yo le dejo la casa como una patina. Eso, clarísimo. La chica me dijo, oye, ¿necesitas más horas? Y yo le dije, sí, claro. Y me dijo, es que la vecina de adelante busca una chica que vaya dos días a la semana. Perfecto. Me hacía adelante. Amanda me preguntó, ya me tenía que hablar mucho, porque ya me presentó. Y tenía dos días a la semana más de trabajar tres horitas en esta casa. Cuando llevaba un tiempo con esta señora, me dijo, Marta, ¿necesitas más horas? Porque la vecina de al lado también quiere que alguien para limpiar y tú eres de confianza y limpias bien. Perfecto. ¿Qué le dije a esa señora? Que yo trabajaba por 15, hace 6 años, ¿eh? 15 dólares. Ahora mismo poca gente trabaja por 15 dólares. Yo decía que hacía todo. ¿Pero qué le dije a esa señora? 18. 18 la hora. Y ahí fui subiendo mi rate, ¿vale? Y en un momento que yo limpiaba, empecé limpiando por 15 dólares y al final ya no limpiaba absolutamente nadie por menos de 20 en la hora, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que como eres de confianza y trabajas en varias casas y limpias bien, no te la acaban pagando, ¿vale? Porque no tienen tus casas a otra persona. Con lo cual, es eso. Cuando empiezas, es un pringadillo, como he dicho. Trabajas barato, nadie te conoce, no conoces a nadie y haces lo que sea por conseguir 200 dólares a la semana. Cuando pasa un poquito de tiempo, oye, tienes que valorar y vender. Yo he llevado un año limpiando, era una experta de limpiada. Con lo cual, a 15 dólares, ¿vale? Eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. ¿Qué más? Alguna pregunta. A ver, mi nivel de inglés es muy bueno. Para aplicar un visa de estudiante, cocciones de cursos tengo. Esto, a ver, mi nivel de... Leticia, Leticia. Pues tienes muchas opciones, ¿vale? Si tu nivel de inglés es bueno, tienes... Es que de todo. A ver, Leticia, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que has estudiado? ¿De dónde eres? Dame más información. Si no, envías un email y te lo voy explicando. Pero lo que... Tienes cursos, ¿no? Es que desde laboratorio, pasando por marketing, eventos, business, accounting, todo. Sanitarios de todo. ¿Vale? O sea, no... Es filología inglés y diseño gráfico. ¿Cuál es el curso de yoga? Sí, puedes hacer yoga, puedes hacer deporte. Mira, diseño gráfico, si quisieras hacer algo de diseño gráfico, justamente ayer Carla cerraba un curso de diseño gráfico en un faith, que son escuelas de gobierno, ¿vale? Que son un poco más caros. Pero hay de todo. Fotografía, yoga, surf. Bueno, surf es deporte. De todo lo que quieras. Eso sí, hay muchas escuelas que te piden un nivel de inglés, ¿vale? Que veo que tú lo tienes, ya no me lo has dicho. Pero geología, hostia, geología, la verdad. No, geología, curiosamente yo sí puedo saber de geología porque tuve... ¿Verdad que alguien preguntó el otro día? O sea, el otro día alguien dijo geología y dije, hostia, a veces nos preguntan cosas que ingeniero geólogo, flipas, ¿eh? Ingeniero geólogo, no hay cursos de geología a menos de que sea una universidad, un posgrado o un bachelor, o sea, todo el pregrado. No existe ningún curso chiquito de geología. Claro, ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, veo veterinaria, psicología, estamos hablando de que cursos muy específicos, por ejemplo, de psicología, yo no conozco ningún BED. Eso serían ya cosas más de otro nivel, ¿vale? Nivel que veterinaria. Los cursos BED son más que todo oficios, yo creo, como cosas súper puntuales, no hay cosas tan especializadas. Hay hasta peluquería, por ejemplo, maquillaje también. Ah, claro, hay acupuntura, fisioterapia, masajes, yoga, surf. Administración de empresas y mercadeos, sí, montón, montón de marketing y administración de empresas, hay muchos, ¿vale? Cultura aromática, historia fonética, ¡uh! Uf, noticia, a ver, ya es odontología, pero es que odontología es una carrera, ¿vale? Estamos hablando, o sea, una cosa es estudiar un curso de marketing, de marketing específico online o de diseño gráfico o de fotografía o de yoga y otra cosa es hacer odontología, psicología, son carreras. Estudiar en la Nostra en una carrera es muy caro, ¿vale? Es como estudiar un máster o maestría, como decís, en Latinoamérica, ¿vale? Mínimo, ¿qué estamos hablando, Paula? ¿El semestre? Sí, semestre. Depende, si es pregrado, es un poco distinto a posgrado, pero yo hablaría de unos 18.000 a 30.000 dólares al año. Vale, para que os hagáis una idea, quiero decir, antes de esto, creo que aquí Sara, Marta, tú que eres del sector, algún periodista que haya hecho alguna colaboración como freelance o relacionado con periodismo, comunicación. A ver, el problema que tenéis los periodistas, y a mí me pasó con el marketing, que era lo mismo, pero bueno, que yo también redacto en otras de prensa, es Sara, ¿qué nivel de inglés tienes? Porque tú te ves capaz de redactar en inglés, porque si es así, nunca seremos bilingües, ese es el problema que tenemos, es como los que han estudiado derecho, ¿vale? El derecho ahí es diferente, pues ahí los periodistas, redactar en inglés, a no ser que seas bilingüe, es bastante complicado, ¿vale? Tengo un 7, un 7 está bien, ¿vale? En IELTS que me siento fuertes hablar, claro, claro, no escribir, coño, que soy un periodista. Pero bueno, ya te entiendo. Es muy difícil, a ver, hay una chica en Melbourne que se llama, no me acuerdo, ay pobre, ya te lo había, Sara, que tiene una, empezó ella un periódico online que se llama Spanish Australia, ¿vale? Y sé que tenía colaboradores que redactaban en castellano y en inglés. Entonces, el problema del 7 en IELTS es que está bien, ¿sabes? Pero no sé yo para redactar. Ahora, te digo una cosa, ¿eh, Sara? Si quieres dedicarte al tema de la comunicación, vete a una ciudad como Sydney, que no será fácil, porque es que no será fácil. Lo que yo recomiendo siempre, si ya tienes ese nivel de inglés, que no es un proficiency, si quieres un advance, lo que tienes que hacer es, lo que yo haría, ¿eh? Hacerme un listado de empresas de comunicación, las tienes todas. Yo no sé si conoces agencias, pero por ejemplo, Burson Masteller está en Australia, y Oriente Cura no está. Hay varias, varias agencias que también están en España, que tienen filiales en Australia, hacerme una lista, una base de datos, y yo no, o sea, enviaría un email, pero, oye, yo me presentaría allí, ¿sabes? Oye, y ofrécete para trabajar al principio un poquito así gratis, ¿vale? Si puedes, si tienes, te lo puedes permitir. Ya sé que suena un poco mal, pero a veces es así. Yo cuando empecé a trabajar en marketing, por ejemplo, era la misma familia, tenía una marca de ropa y me di cuenta de que empecé a ver sus redes sociales, que yo me dedico más a esto de marketing online, y me di cuenta que estaban fatal. Y ¿sabes qué? Hice redactarte sin plan en medio castellano, sabía redactar también. Ahora ya lleva un año y medio en Australia, con lo cual hablaba bastante mejor el inglés. Y lo que hice es decirles, oye, nuestras redes sociales son lo peor. Yo os digo que podéis hacer esto y esto y esto y esto. Y les encantó. Y me puse a trabajar de... Mira, a mí me han dado a la vista web, he buscado recién la vista grande. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces, trabajé... Todo eso lo hice gratis, ¿vale? Pero al cabo de seis meses o así me contrataré en medio de sponsor. Así que, si vas a trabajar o estás intentando entrar en una empresa en Australia, tu nivel de inglés es siete IELTS, ocho IELTS, yo no intentaría, me haría mi base de datos, iría hasta allí, haría un currículum de puta madre, perdón por la palabra, una cover letter muy buena y lo intentaría. Yo siempre lo intentaría, lo que pasa es que es lo que te digo, lo que tienes que hacer es ofrecerte a todo gratis, a que sea en el servir cafés, pero así servir. Moisés, ¿qué estudias? ¿Eres estudiante nuestro? ¿Dónde vas? Tengo mucha felicidad. Moisés, felicitaciones. Algunas personas han preguntado sobre el curso de natación y socorrismo. Dos chicas han preguntado. Vale, pero esto es sin visa, ¿eh? No hay visa para eso, pero sí te hacen... O para trabajar en Australia. Que en Australia los socorristas son voluntarios. En la playa son voluntarios, ¿vale? Los socorristas no se pagan, son australianos, no hay extranjeros. Y para trabajar en piscina sí que hay socorristas, pero no estoy muy segura. Yo tengo un amigo que trabaja en la piscina de Byron Bay y es socorrista desde hace muchos años. Es más, era, no sé qué, de campeón de no sé cuántos. Y no es consumizado, pero... Claro, es algo muy específico, no tengo ni idea, la verdad. Yo tenía que mirar. En playa, no, no, en playa no, ¿eh? En playa son australianos y son voluntarios. No es como aquí, que aquí te pagamos ese socorrista. Aquí todo es voluntario y son chavales pequeños, pequeños. Es decir, jóvenes. Y hacen de eso, o sea, es súper profundo, digamos. Es como una vocación. Sí, exacto. No, no es un trabajo. Ah, en piscina. No, que no pregunto en piscina, pregunta en playa. Vale, vale. Formación en natación no conozco tampoco, sinceramente. Yo creo que las únicas, lo único que tenemos en deporte, por decirlo de alguna manera, tenemos deporte, lo que se llama sports and recreation, que lo que haces es, pues, combinarlo con surf, gimnasio y luego personal training. Tenemos yoga también. Tenemos masaje, que eso ya sé que es deporte, pero vamos, que algo así. Pero no consigo, o sea, que yo sepa cursos de natación. Podemos averiguar, que nos escriba Ángelo Arroz y tú y hacemos una averiguada de si existe algo, pero no lo tenemos en el radar. No habíamos nunca tenido una solicitud así. Yo creo que quizás puedes hacer un curso, pero no te van a dar un visado. O sea, lo podrías hacer con un curso, con un turista o con el visado de estudiante, porque estás haciendo otro curso, pero no te van a dar un visado para hacer eso. Cursos de eventos sí hay un montón. Y de relaciones públicas también, de eso sí se consigue. Y te consiguen también cursos BED y Event Management. Y enfocados a Hospitality o a empresas y así. Sí, luego Blanca pregunta por Boozing, HelpEx y Workaway. Workaway no lo había oído nunca. Estoy un poco desconectada ya de este tema, pero yo hice Boozing, ¿vale? Y HelpEx también, Couchsurfing también, ¿vale? Muy bien, muy bien la experiencia. Pero, cuidado, Boozing es un intercambio, no hay dinero, con lo cual se puede hacer con visado de turista. En el momento que hay intercambio de dinero necesitas un visado, ¿vale? A no ser que lo quieras hacer de forma ilegal, que yo no te recomiendo, ¿vale? Pero sí, funciona muy bien el tema del Boozing. El problema es que si tienes un visado de estudiante, que es lo que siempre digo, que ha sido muchísima gente preguntando por el Boozing, chicos, las granjas están lejos. Las granjas están, no sé, a 100 kilómetros o 200 o 300, pero contra más adentro te vayas, mejor, ¿vale? Más grandes son las granjas y más auténtico, ¿vale? Pero si tú estás estudiando en una escuela, no puedes vivir en una granja, es prácticamente imposible, ¿vale? Sí que en zonas como, qué no sé, bueno, es que ni eso, porque en Bay hay granjas, pero en Byron Bay, Byron Bay en sí, no, hay unos cueros de alrededor. Si tú tienes que ir a la escuela a las 9 de la mañana y estás viendo en la granja que estás a una hora, las distancias en Australia son gigantescas. Ahí pusimos un post, María puso un post sobre trabajar haciendo Boozing para que lo lea Blanca. Ahí está, digamos, lo que es la experiencia, lo que piden y los requisitos y así. Vale, otra cosa que preguntan mucho, de ser autónomos, montar tu propia empresa, te voy a decir, ahora resumen muy rápido, ¿vale? Para ser, o sea, el tema de autónomo ya os lo he contado, ¿vale? Para los españoles latinos, abrir tu propio negocio. Para abrir tu negocio, no sé que tengas muchísimo dinero. Ahora mismo creo que la business visa son unos 500.000 dólares, ¿vale? Para, de inversión, ¿vale? 500.000 dólares. Si no tienes ese dinero, yo creo que pocos de nosotros tenemos ese dinero para invertir en Australia, lo único que puedes hacer es explicarle tu idea a un australiano que hace poco se ha explicado a Pilar, que ya no tiene una idea en su cabeza, y que ese australiano monte el negocio por ti, ¿vale? Porque tú no puedes, ¿vale? Hasta que no seas residente permanente, ¿vale? Si eres residente permanente, no hace falta que seas nacional y apuesta en tu propio negocio. Con visado de estudiante, no puedes. No puedes ser director de una empresa, ¿vale? En Australia, igual que en España somos administradores de una sociedad, en Australia no se le llama administrador, se llama director. El director es, tiene que ser o residente permanente o australiano, ¿vale? Un español con visado de estudiante no puede ser director de una empresa en Australia, legalmente. Y me podría estar aquí 300 años explicando las cosas de empresa, pero, verdad, lo más importante es que vayáis a Australia y primero de todo veáis si os gusta, ¿vale? Hay mucha gente que dice, es que yo quiero ir, quedarme para toda la vida, pero, por Dios, si no has llegado todavía, no sabes que te va a gustar, que te vas a querer crear. Eso, eso, no, o sea, primero aprende inglés, o sea, primero ves Australia, luego aprende inglés y luego si llevas ahí uno o dos años y realmente quieres, ahí buscas alternativas para quedarte, ¿vale? Pero no pensemos en montar empresas ya porque es un poco difícil, ¿verdad? No sé cuánto rato llevamos hablando, chicas. Ya, como una hora y pico. Bueno, en realidad, yo creo que más o menos todos, se han ido poniendo links, María, Isa, de varios posts nuestros en los que encontraréis webs de empleo. Os animo a visitar la nueva página de Trabajar en Australia en nuestra web, que está muy bien. Acordaros de poneros en, también, en suscribiros a la newsletter de Trabajar en Australia, que también os han puesto el link hace un momento a ver si os lo vuelven a poner. Y, ¿qué más os quiero decir? Que si tenéis dudas, nos podéis escribir a celo, a arroba o si tú, que ya sabéis que siempre estamos disponibles. A veces tardamos un poquito más, pero otro día alguien se quedó. Alguien se quedó porque tardábamos mucho en contestar. Lo siento, es que a veces se nos acumula un poco la faena, pero siempre contestamos. Y si no hemos contestado a alguien, que nos lo envíe, pero siempre contestamos y intentamos contestar a todo el mundo. Máximo 48. Pilar, ¿quieres añadir algo? 48 horas, vale, perdón. Pilar, ¿quieres decir algo? Explícarnos algo de Sydney. Bueno, en Sydney hay mucho trabajo. Yo recomiendo siempre Sydney porque hay trabajo en playa. Entonces, está muy bien, la verdad, en verano. En verano se está súper bien, hay un montón de playas que visitar, así que lo recomiendo mucho. Y lo de contactos, que ya lo he dicho, que es lo mejor. Y lo que has dicho tú, ponerle morro y hablar y preguntar y aunque no hablemos muy bien, pues lo que hablemos. Ya está, que nos van a entender. Y así se empieza. Vale, perfecto. Y Carmen, pero que las respuestas no sean. Acude a un chat porque yo he acudido y no me habéis contestado. Carmen, ¿qué quieres que te contestéis? Yo pregunté por el visado de pareja. ¿Tienes el visado de pareja como en mi caso y quiero estar en mi caso? Si tienes más de 30 años, ¿puedes optar por ese visado que te permite que a mí? Sí, o sea, el visado de pareja, sí, sí. Tú puedes optar por el visado de pareja siempre. No tiene edad. El único visado que tiene edad es la work and holiday o la work and holiday que es hasta los 30. Pero si tú vas, exacto, si tú vas a estudiar y tu pareja va contigo o viceversa, puedes, no vas a tener ningún problema. O sea, ¿qué visado me estás diciendo? ¿El de pareja o el de estudiar? El de estudiar de pareja, yo creo. Vale, pues sí, sí. Vale, perdona, si me estoy llegando. Carmen, si tú estudias... El avanzado, ¿qué es el avanzado? ¿A qué te refieres con avanzado, Carmen? Marta se fue, pero si me siguen oyendo ahí, pues acá te estoy leyendo que te permite optar por un trabajo más especializado. No sé a qué te refieres. El visado de estudiante te permite trabajar 20 horas en periodos de estudio y 40 horas en periodos de vacaciones independientemente de qué tan especializado tu trabajo sea. O sea, tú puedes tener el visado de estudiante y trabajar como diseñadora gráfica sin ningún problema. Eso no es cuestión del visado. Ya para trabajar tiempo completo, sin restricciones y sin nada, deberías encontrar a una empresa que te haga un sponsor y que te permita, digamos, trabajar tiempo completo con ellos, con el patrocinio de ellos como empresa. Es que no te estamos oyendo, Marta, o te estás cortando. Marta está como oída. ¿Y si me oyes, Pilar, no te oímos? Yo sí, creo que Marta te está cortando la voz. Marta estás out, no te estamos oyendo. Marta está cortando la voz. ¿Cuarenta horas más, ocho horas, horas extras, el de la Working Holiday o la Working Holiday? Sí, el de la Working Holiday y el... Ah, ok. No, 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 pero la Working Holiday en todo sitio son cuarenta horas, eso de cuarenta y ocho horas no me suena a mí. ¿Y lo de las ocho no? No, no, son cuarenta horas más, ocho horas semanales más no me suena. Oye, ¿habéis aclarado lo de Carmen? Lo del avanzado que le dije aquí. Sí, ya hablamos con Carmen, entonces sí. Ah, vale, perfecto. Y había alguien más que preguntaba algo, pero no me acuerdo. Del sponsor, creo. Uy, el sponsor, eso sería otra... Otra... Otra hora más. Otro webinar diferente. De los tipos de visados, vale, lo explico rápido, ¿vale? El sponsor... ¿Me oís ahora? Que me pone Marta, no sé, te oí bien. Sí, Marta. Muy rápido, ¿vale? El sponsor es un visado, el sponsor... Si queréis buscar información se llama 457, ¿vale? Si habláis un poco de inglés, porque claro, si estáis pensando en un sponsor es porque ya habláis un inglés muy bueno. Porque un sponsor es cuando una empresa tiene una posición vacante y te hace los papeles, ¿vale? Dura cuatro años, puede durar entre dos y cuatro años y solo puedes trabajar para esa posición, para la posición que se te nomina, ¿vale? Para conseguir un sponsor se necesita hablar inglés muy, muy bien. Se piden IELTS igual. Se piden IELTS y además estudios relacionados con el puesto, experiencia demostrable... Es bastante... Es un proceso bastante... No diría difícil, porque si tienes los papeles y los requisitos, pues es cuestión de juntar papeles, pero sí que necesitas llevar un tiempo en Australia, yo creo, y conseguir a una empresa que te los haga, ¿vale? Es verdad que hay esas skills o esas posiciones, como por ejemplo, ingenierías, medicina y cosas así que son más fáciles de conseguir, pero siempre dentro de Australia. Conozco muy poca gente en estos últimos seis años que haya conseguido un visado desde España. Los han conseguido personas que ya trabajan en una empresa en España y esa misma empresa les lleva a trabajar en Australia, ¿vale? Entonces, eso sí. Pero una persona normal, ¿no? Como podríamos ser nosotros, si vamos a declararnos todos normales. Con un inglés medio. Dajo. Con estudios. No ha conseguido el sponsor desde España, ni de locura, ¿vale? Eso, yo conseguí el sponsor en Australia. Al cabo de dos años estaba en Australia y haciendo marketing, ¿vale? La familia me hizo los papeles trabajando en la empresa. Profesor complicadete y tienes que tener clarísimo que te quieres quedar en Australia. Eso es muy importante porque cuando firmas el contrato te estás comprometiendo a vivir en Australia como mínimo dos años. Eso fue mi visado, ¿vale? Mi visado fueron cuatro años de sponsor y me obligaban, voy a tener que tu sponsor te lo corromper y te de a Australia cuando tú quieras, a estar en esa posición durante dos años, ¿vale? Entonces, tienes que tener clarísimo que te quieres quedar. Yo he llevado un año y medio en Australia, más dos, eran tres y medio. Ya da un poco de miedo, ¿vale? Hace clarísimo que quieres vivir en Australia, ¿vale? Después del sponsor, puedes estar hasta cuatro años, pero tú a los dos años ya puedes pedir la residencia, ¿vale? Eso es otro paso también, que tampoco me voy a liar a hablar de la residencia, pero lo más importante es aprender inglés, ¿vale? Aprender inglés y hacer las cosas bien, pagar nuestras tasas, no trabajar en negro y todas las cosas que solemos hacer y que no debemos. Y portarnos bien, no excedernos en los visados, sobre todo si tu visado se acaba el 1 de septiembre y quieres renovar el 1 de agosto, ponte en contacto con nosotros ya cuatro semanas, cinco semanas, no esperéis al último momento porque luego nos lleváis locos para cambiar visados, ¿vale? Y sobre todo nunca te excederas, nunca, si se te acaba el visado el día 1 o te vas o ya tienes que haber renovado, pero nunca estés en Australia sin visado, como ilegal, ¿vale? Porque te deportan, si te pillan, te deportan y no vuelves a Australia ya tres años, directamente va por tres años, ¿vale? Así que tened cuidado con eso. Yo creo que, chicas, llevamos un buen rato ya. Cualquier duda que tengáis, gente del chat, nos podéis subir. Hello, hello, arrobaos y tú. Paulis, muchas gracias por ayudarme hoy en la charla. Y Pilar, también, muchas gracias colaboradora, súper colaboradora, por ayudar a todos los estudiantes. Y dentro de nada estoy en Sidney ahí abrigada con vosotras. Ya te vas. Sí, acá te espero. Acá te espero. Muchas gracias. Qué gusto, ¿no? ¿Eh? Es verdad, chicos, ¿qué hay beca? Sí, sí, ¿qué hay beca, qué hay beca, qué hay beca? Uy, mañana creo, hoy. ¿Cuándo sale la beca? ¿Hoy, mañana? No, quiero decir el tícer, ya, ¿no? Yo, casi que me meto por dentro de la pantalla. Ah, vale, ¿qué secreto? Mierda. Sorpresa, sorpresa. Ah, casi, casi. Vale, pues nada, es sorpresa, es sorpresa, es sorpresa. No podemos decirlo. Eh, pues nada, me despido. Y gracias a Isa que está por ahí, que no la vemos, pero nos ha ayudado también mucho. Gracias María y Cris que estáis por ahí. María pone, no detalle, no den detalle. No den detalle. María, ay, Pilar, pon tu imbe para escribir. Oye, Moisés, que te estás adelantando, ¿eh? Que si te ha llegado hoy la visa todavía no... ¿Vas a ir a... Moisés? Se está adelantando. Nada, nada. Tienes que... No, pues, Moisés, primero tienes que... Ahora cuando te hagan... Te van a poner en contacto con... O con Pilar, con Juan Carlos, Paula, intentar que sea Pilar, ya que he estado aquí, con Moisés Redondo, apuntároslo. Y... Pero no te adelantes, chico, no te adelantes, que ya te escribirá Pilar, no te preocupes. ¿Vale? Y a Bondi, que bien te lo vas a pasar, Dios mío. A ver, sí, a Bondi. Muy buena elección, Moisés. Sí, yo también iré en septiembre a Bondi. ¿He oído Beca? Sí, Beca. Bueno, va, que no puedo parar de leer el chat y no vamos a cerrar nunca. Muchas gracias y... Chao, chicos. Que tengan un buen día y nosotros buena noche. Adiós, Pabli. Adiós, Pilar. Adiós. Chao, chao, Paula. Chao a todos. Que vaya muy bien. Adiós, guapos.